Nuestro noticiero de lunes comenzó con esta imagen del ajusticiamiento en un centro comercial de El Paso, Texas, donde cayeron ocho mexicanos. Nuestro noticiero del viernes cierra con esta otra imagen, por la cual el presidente de Estados Unidos y su esposa fueron duramente criticados. Se les criticó las expresiones que parecen casi complacidas cuando cargaban a un bebé huérfano porque sus padres fueron ajusticiados en la masacre de El Paso. Pero más allá de la anécdota y las percepciones, lo esencial parece ser que hoy, como vimos al inicio del programa, el presidente Trump fue clarísimo. No le importa separar familias, no le importa ver a niños que lloran desgarrados porque acaban de detener a sus padres, que son migrantes, candidatos irremediables a la deportación. Trump lo dijo hoy, vendrán más redadas y si ellos insisten en entrar ilegalmente a Estados Unidos, que aguanten las consecuencias. Y ante todo esto, termina la semana sin que el gobierno mexicano haya elevado la voz, como uno pensaría que podía hacerlo luego de la masacre, las redadas, las amenazas, los sarcasmos, la grosería. Si no lo hizo esta semana, ¿quién sabe qué tendrá que pasar para que algún día lo haga? Se quedan con Kim.